Y para ver qué está pasando en los espectáculos, vamos inmediatamente con Alberto Hernández. Y bueno, Alberto, platícame de la boda, la boda que va a ser la boda del año. Yo creo que va a ser la boda del año, Ana, y espero ya tengas listo tu vestido o lo vayas preparando, porque bueno, pues va a ser un gran evento aquí en México. Resulta que Enrique Peña Nieto celebró los 15 años de su hija Paulina y obviamente no podía faltar su bella novia, la actriz Angélica Rivera, la gaviota. Y ahí, bueno, pues hubo bastantes invitados, ya sabes, muy elegante estuvo esta celebración. Y platicamos con ellos rápidamente a su llegada y tan precisamente los detalles de lo que será su próxima boda que anunciaron recientemente en una revista. Y ahora sí, en vivo y a todo color, ellos nos hablan sobre cómo se están preparando para este gran evento. Vamos a escucharlo. Bueno, ya próximamente ahí estamos en los preparativos, ya veremos, pues vamos viendo cómo lo hacemos. Queremos tener allí, bueno, pues una celebración realmente que, pues sí, demos este paso en esta relación de pareja de encontrar el matrimonio. Estamos muy contentos, la familia está contenta, aquí están los hijos. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Emocionada y muy enamorada. Pues ahí estuvo Ana, lo que sí es un hecho es que han logrado conformar una gran familia y como vimos, la hija de Enrique Peña Nieto es un verdadero monumento, es una chica muy guapa. Oye, una historia de novela y se ven bien bonitos todos, muchas felicidades, de verdad, me encantaría ir a esa boda. Pero oye, y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué les comentó Alex Lora sobre su hija Chela? Bueno, pues fíjate que se está reincorporando ahora sí a la actividad normal, a la situación de salir a la calle y enfrentar quizá las críticas o los señalamientos o las miradas. Y Alex Lora estuvo por ahí en una plaza, en un evento, celebrando un reconocimiento a su carrera. Y ahí platicó con la prensa sobre cómo ha sido la recuperación de su hija, cómo se encuentra y cómo ha sido también esta adaptación de nuevo a la sociedad después de haber estado recluida en Santa Marta, Catilta, como bien sabemos, por este escándalo que se suscitó. Vamos a escucharlo. No, de hecho, nunca tuvimos ningún acercamiento porque el licenciado de la familia nunca lo permitió. Pero nosotros siempre desde un principio quisimos tener un acercamiento con ellos porque todos estamos involucrados en la desgracia. Tanto la familia del difunto como la familia del otro chofer, como la familia de nosotros. Primero Dios, que la Virgen de Guadalupe nos dé fuerza y entereza para poder seguir adelante y aprender a perdonar. Claro, fue un golpe muy duro para todas las familias involucradas, como lo dice nuestro buen Alex Lora. Ojalá que puedan tener un acercamiento, como él dijo. Pero, ¿qué más me tienes desde allá? Así es, Ana. Y fuerte golpe el que está recibiendo a Adal Ramones, pero por parte de la prensa mexicana, quien se encuentra ofendida, pues ahora sí que a quien le quede el saco. Porque llamó que en un evento que tuvo allá, en una universidad, estos eventos que da Adal, pues de inculta, de poco preparada, de poco educada a la prensa. Porque resulta que estaba ahí, en este evento, y dijo, ¿hay prensa por ahí? Ah, bueno, pues sí, hay como ocho. Bueno, pues les comunico que este evento es para gente que estudia. Entonces, bueno, esto ha creado una verdadera controversia con algunos conductores que han atacado a Adal. Pero él, bueno, pues se defiende ante su punto de vista y su criterio. Vamos a escucharlo. Así que la verdad, les digo una cosa en serio. Quisieron hacer un problema de ese comentario y no lo amerita. Hay cosas más importantes todavía que eso. Y a la gente, y a la gente que le cayó el saco, eso sí no han hablado. Al final de cuentas, no lo considero desafortunado. Ha habido cosas peores en la carrera de más personas. Y este, al final de cuentas, es lo que puede pasarte cuando tú tienes el micrófono y lo dices. Mira, nada más, no, con razón veía en su cuenta de Twitter escribiendo. Y es que si yo dije y aquí y allá y por acá. Pero bueno, mi querido Alberto, muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima.